Quiero morir y siento que jamás Este respirar nunca lo notarás Ayer pensé muy bien en decirte adiós No tiene caso ya seguir con este amor Que de nada el sentimiento ha valido Pa' enamorarte, pa' arrancarte Un latido de tu corazón Dime por qué amor Por qué me ilusionabas sin saber de mí Por qué esas miradas no pude resistir Por qué me abrías los brazos si no eras para mí Dime por qué amor Por qué tú te marchaste sin saber de mí Por qué este cruel olvido no puedo resistir Por qué ofrecías tus labios si no eras para mí Por qué me ilusionabas sin saber de mí